Para iniciar el proceso de publicación de datos, lo primero que debes hacer es ingresar a la wiki del CIP Colombia, www.cipcolombia.net.wiki Ahora debes dar clic en publicar y luego en observaciones Después de que hayas registrado tu organización, debes estandarizar tus datos Para hacerlo, debes descargar la plantilla de observaciones, que es un archivo de Excel con los elementos del Darwin Core Cada una de las columnas de esta plantilla corresponde con uno de los 169 elementos del estándar Y para estandarizar tus datos, lo que debes hacer es incluirlos en la plantilla, copiándolos desde tu archivo y pegándolos en la columna que corresponda Por ejemplo, voy a copiar mi columna de especies y la voy a pegar en donde corresponde Que en este caso es en nombre científico Debes hacer esto con la totalidad de tus datos Si tienes dudas acerca de alguno de los elementos, haz clic sobre él y accede a la sección de definiciones En donde hay una descripción detallada de cada elemento Para volver, haz clic en este botón Algunos elementos requieren de un vocabulario específico Para consultarlo, haz clic en el elemento Y luego en la opción de vocabulario Cuando hayas terminado, haz clic nuevamente en volver Una vez que has migrado todos tus datos a la plantilla Elimina las columnas que estén completamente vacías Es decir, las columnas de las que no tienes información También debes eliminar la segunda fila Que tiene los nombres de los elementos del Darwin Core en español Cuando hayas terminado este proceso, tus datos estarán estandarizados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!